Problema de cereales. Dice una empresa reparte 4000 paquetes en 80 lotes iguales. Es decir, que un lote, como es repartir, ya sabemos que tenemos que hacer la división. Cabe a 5, como podéis observar, tachamos un 0, 0, 0 y 0. Ya sabemos que hay 50 paquetes en cada lote. Ahora nos dicen que 25 lotes, en los que hay 50 paquetes en cada uno, los envían a un supermercado. Pues si hacemos la multiplicación, 5 por 5, 25, 10, 12. Han enviado 1250 paquetes. Y dice, si cada paquete se vendió a 2 euros, pues lo multiplicamos por 2. ¿Cuánto dinero habrá ganado el supermercado? Pues serían 2500 euros. Hay que llevar mucho cuidado con este problema. Primero tenemos que saber los paquetes que van en un lote. Pues hacemos la división. 4000 entre 80, tachamos el 0 y ya sabemos que van 50 paquetes en cada lote. Ahora bien, de esos 80 envían 25 a un supermercado. Pues yo voy a enviar 25. Y nos dice que el supermercado vendió cada paquete a 2 euros. Antes de eso, vamos a ver los 25 lotes cuántos paquetes llevan. 25 por 50 sería 1250. Y ahora que ya tenemos todos los paquetes que va a tener el supermercado y los vende a 2 euros, por 2, son 2500. Mucho ojo porque nos podríamos ir directamente a por esto a multiplicar 50 por 2. Y eso es lo que tendríamos. Pero eso es lo que lleva los paquetes de un lote. Y el supermercado compra 25. Por lo tanto, tenemos que llevar cuidado con esto. Y ahora, ya sabéis, hay palabras que nos indican qué operación tenemos que hacer reparte. Ya sabéis que es dividir. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?